Un día yo me había burlado. Ahora me arrepiento de haber dicho eso. Me arrepiento de corazón y realmente es algo especial, lindo, hermoso. Es lo mejor que puede pasar en el mundo. Eber es un vecino. Lo conozco desde pequeño. Con el paso del tiempo comencé a ver algunas conductas que no eran muy adecuadas. Luego las conductas de él se pasaban mucho más a cosas que no eran normales. Realmente mi vida era un desorden. Antes de entrar a la iglesia. Mi vida fue algo un poco alocada. A los 16 años que tengo me involucré bastante con alcohol, drogas y con los pandilleros. Este era mi dicho. Vivir hoy para no vivir mañana. Eso lo decía todos los días que yo me levantaba. Llegó a un extremo que dije la vida es pura basura. Yo sabía lo que él estaba haciendo y le dijimos de una manera más directa que cambiara. Que el Señor iba a estar muy contento con las decisiones que él tomara si eran buenas. Cuando Luis Fernando me empezó a hablar un poquito de la iglesia fue cuando ya empecé a querer cambio en mi vida. Comenzamos con otro amigo a llevarlo a la iglesia. Cuando salimos entonces él solo me dijo ¿te gustó? Entonces sí. Yo le dije que sí. Siempre el domingo en la tarde ya él andaba normal. Como que nada había pasado el domingo. Pero lo invitamos para el siguiente domingo. Él ya estaba con su camisa blanca. Y es más antes de que yo saliera él ya estaba en el portón esperándonos. Entonces eso me animó bastante y yo creí que realmente no iba a volver a ir nunca más a la iglesia. Ese mismo domingo en la tarde lo invitamos a que estuviera con nosotros porque de nada servía que él sintiera en su corazón algo especial en la iglesia y luego seguía su vida normal. Cuando los misioneros tocaron mi puerta y entraron a mi hogar me hablaron un poco del arrepentimiento. Y fue cuando empecé a experimentar sobre cómo arrepentirse de lo que uno dice, de sus actos. Que el Señor está con las manos abiertas y sus puertas están abiertas todo el tiempo para nosotros. Realmente entonces dije yo desde ese instante, dije, pucha, si Cristo hizo eso por nosotros porque nosotros no lo obedecemos y no seguimos sus consejos. En el momento que se le enseñó, él aceptó, no pasó mucho. Creo que dos semanas los misioneros le enseñaron y él ya tenía más de tres, cuatro asistencias de ir a la iglesia. Un día en la noche tocó la puerta de mi casa y me dijo, te cuento, de este sábado al otro me bautizo. Cuando salí del agua, salí con una gran sonrisa que me pegaba oreja a oreja. Desde ahí he cambiado bastante. La iglesia me ha ayudado en un giro de 180 grados. Yo nunca esperé un domingo estar con mi corbata, mi camisa blanca. Especialmente mañana o domingo me toca bendecir la Santa Cena. Para mí es un privilegio hacer esto porque va a ser mi primera vez en toda mi vida. Me doy cuenta que en esta vida todo hay un propósito. Tal vez yo en mi vieja vida no tenía ningún propósito. El propósito mío era vivir el hoy y que no me importe el mañana. Esta vez no. La iglesia. 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 Gracias por ver el video.